Disfrutar de la mejor experiencia en navegación y máxima velocidad es una realidad, gracias a la nueva red 4.5 GLTE de Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones e innovación. Con la nueva era 4.5 GLTE. Claro Nicaragua está lanzando el 4.5 GLTE a toda Nicaragua, velocidad al máximo y sobre todo calidad. Estamos haciendo un paquete, por decirlo así, especial para todos los nicaragüenses, marcando un hito en la comunicación, pues pasamos de 4 a 4.5. Esto significa que hemos duplicado la velocidad de la conectividad en Nicaragua. Pero además traemos ofertas que solo la empresa líder en telecomunicaciones se las puede dar, con todo, todo ilimitado, tanto los paquetes prepago como los paquetes pospago. Entre los beneficios de utilizar la nueva red 4.5 GLTE, se destaca la eficiencia en navegación, mayor velocidad, acceso, eficaz a contenido multimedia, descarga rápida de información y una mejor conectividad. Para aprovechar al máximo la red 4.5 GLTE de Claro, es necesario disponer de un paquete de datos para clientes prepago o bien, un plan pospago, tener un smartphone con hardware y software compatible con 4.5 GLTE, además de contar con una tarjeta sin 4G, micro o nano y estar en zona de cobertura. Además de contar con la nueva red a máxima velocidad 4.5 GLTE, los clientes prepagos podrán hablar, chatear y navegar con los superpacks todo incluido, desde 50 córdobas que incluyen más gigas de internet, redes sociales ilimitadas, Facebook, Whatsapp, Twitter e Instagram, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos multiusos y mensajes durante la vigencia del paquete. Nuestros paquetes de datos todo incluido, los cuales fueron lanzados al mercado hace dos años exactamente. De la fecha hacia acá hemos incrementado la capacidad en un 250%, entonces para realmente poder disfrutar esta evolución, esta innovación en la velocidad de la empresa más grande de telecomunicaciones, estamos incrementando nuestras capacidades en todos nuestros paquetes de datos todo incluido, los pueden contratar en el asterisco triple 5 numeral, en la pulpería más cercana. Para hacer uso de estos grandes beneficios debes enviar el código de activación al 8833 marcar asterisco triple 5 numeral opción 5, otra manera de adquirirlo es por medio de recargas activadas o bien por medio de la aplicación MiClaro y continuar conectados a la mejor velocidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.